de la ciudad de California. Explosiones en zonas residenciales al sur de California han sacado a relucir una alarmante realidad. Muchas viviendas están siendo convertidas en laboratorios de droga clandestinos, poniendo en peligro la vida de vecinos inocentes que están en toda esa zona. Jorge Miramontes está en Long Beach, California, con más detalles. Jorge. Así es, a simple vista, este es un vecindario tranquilo, de clase media, alta, donde nada se ha suponer que aquí se producían drogas, hasta que una explosión dentro del inmueble sacó a relucir que su interior era un laboratorio de marihuana. Bastó una descarga de estática para que ese laboratorio clandestino de marihuana explotara y ardiera en llamas. El video dado a conocer por agentes antinarcóticos de Los Ángeles, es solo un ejemplo de la gran cantidad de incidentes similares que se están registrando en el sur de California. De acuerdo a este detective, por lo menos se reporte el hallazgo de uno por semana. Las explosiones que los vecinos o la gente, el público está observando, muchas de esas explosiones son causadas por los butanos que están explotando, tratando de producir una extracción de marihuana. Al extracto de marihuana se le conoce como VHO, aceite de jazís o honey oil por su parecido a la miel. Los materiales se consiguen en cualquier ferretería, incluyendo gas butano. Se venden a mayores de 18 años y para producirla, basta con ir al sitio YouTube, donde una gran cantidad de videos muestra cómo elaborar la popular droga. También está grabado en video el peligro que se corre al cocinarla. Cuando se le aprieta aquí, todos los gases no entran aquí, algunos gases se escapan. Como consecuencia de estos laboratorios clandestinos, varios apartamentos y viviendas quedaron reducidos a escombros tras las explosiones. Generalmente, la mayoría de los vecinos no tiene idea de lo que ocurre en la vivienda de al lado y cuando lo averiguan, es demasiado tarde. Después que me dijeron los bomberos, eso era muy peligroso, que el propen podría hacer explosión hasta prendiendo un teléfono. Las explosiones que hemos visto han hasta tumbado de su fundación algunas de las casas. En apartamentos grandes, la explosión muchas veces hiere a los vecinos. En California, el uso de marihuana medicinal está permitido, pero no su elaboración. Cocinarla está acabando con la avaricia de quienes la producen. Muchos de ellos son jóvenes. Según el Centro de Defensa para Hijos Libres de Drogas, tan solo el año pasado en California, 32 personas murieron como consecuencia de laboratorios clandestinos de droga que explotaron. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.